Jalisco cuenta con alrededor de 150 empresas del sector automotriz, la mayoría relacionadas con la producción de autopartes, mismas que se preparan para reanudar labores tras permanecer paradas desde marzo por ser consideradas como actividad no esencial ante la emergencia del COVID-19. La reactivación del sector en la entidad podría comenzar este mes de mayo ante la reanudación de trabajos en Estados Unidos, que ya tiene fecha de arranque y que requiere la proveeduría de empresas mexicanas, explica el presidente del clúster automotriz de Jalisco, Rubén Reséndiz Pérez. Operaciones, y hay algunas fechas establecidas, entiendo que cuando menos Hyundai y Kia ya empezaron a trabajar en Estados Unidos esta semana, en los días siguientes ya anunció por ejemplo Toyota que quiere arrancar el 15 de mayo, Honda el 18 de mayo, también ya General Motors, Ford también en los siguientes días ya empezarían a trabajar y obviamente la industria proveedora de autopartes en México tendría que empezar a trabajar unos días antes, aproximadamente una semana antes para empezar a surtir. Sin embargo el regreso a las actividades tendrá que ser escalonado, primero solo uno de tres turnos y va a implicar un cambio de cultura laboral al interior de las empresas, donde se privilegie la salud de alrededor de 8 mil trabajadores que en Jalisco impulsan la fabricación de autopartes. Toda una serie de medidas que se van a tomar, desde el comedor también, de que no se junte demasiada gente, el área de lockers, el área de oficinas, vamos a ver cambios muy muy importantes en la industria y obviamente pues esto también independientemente de lo que se tenga que hacer es más importante yo creo que la producción, la salud de los trabajadores. Obviamente esto va a tener un costo para las empresas porque hay que invertirle precisamente para cuidar la salud de los trabajadores y esto vamos a ver yo creo que ya en los próximos días una nueva cultura. De acuerdo con cifras del Inegi, las ventas de vehículos en México cayeron un 23% este año, pues hasta el mes de abril se habían vendido casi 100 mil autos menos que las ventas reportadas hasta abril de 2019. El presidente del clúster automotriz de Jalisco estima que para mediados de año la baja en ventas de autos nuevos en México podría llegar al 50% lo que va a mermar la economía de las empresas. Esta situación pega al sector y aumenta los despidos en una industria automotriz que inició el año con 600 empleos perdidos por el cierre de producción de automóviles en la planta de Hyundai instalada en el municipio del Salto. De ahí la importancia de que se realicen la industria automotriz con medidas de prevención ante el COVID-19 y que se autoricen apoyos para superar la parálisis económica que trajo la emergencia, con prórrogas para el pago de impuestos que podrían dar oxígeno a la iniciativa privada. José Carlos Toral, Meganoticias.